Buenos días, mi nombre es Antonio José Gutiérrez, soy representante del país para Plan Internacional Guatemala. El día de hoy estamos desarrollando un foro a través del cual estamos lanzando nuestra campaña Niñas Seguras en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Niña, que es este 11 de octubre. Y lo que buscamos es hacer un llamado y una reflexión a la sociedad de la importancia de proteger a las niñas de las situaciones que les afectan, que generan vulnerabilidades y que con ello se pueda reducir la exposición a la violencia que se pueda tener. Sabemos que las niñas enfrentan dificultades y pueden enfrentar algún tipo de violencia, principalmente en situaciones de emergencia en las cuales estas vulnerabilidades se pueden incrementar. Entonces, este evento que estamos desarrollando es precisamente para lanzar la campaña para que la población guatemalteca conozca las situaciones de vulnerabilidad que enfrenta la niñez y en especial que enfrenta las niñas y puedan sumarse a las acciones a través de las cuales podamos hacer conciencia desde la comunidad, desde el hogar, con los garantes, con las instituciones de gobierno, con los socios, para que entre todos desarrollamos acciones para proteger a las niñas de cualquier situación de violencia que puedan enfrentar en su vida diaria, pero principalmente en situaciones de crisis humanitaria o de respuesta a emergencias por desastres. Plan Guatemala lleva más de 40 años trabajando a nivel nacional en diferentes ámbitos a través. Plan Guatemala. Plan Guatemala. Plan Guatemala. Plan Guatemala. Plan Guatemala.